Hay un tema que no es de mi agrado y es el tópico aquel de la planificación familiar en República Dominicana cuando tenemos justamente al otro lado de la frontera a unos vecinos que se reproducen vertiginosamente como conejos pero en esa misma línea también cuando hay una fuerte carga del presupuesto nacional que está focalizada en el tema de la salud y las parturientas del vecino país y que también está focalizado en cuanto al tema de la educación de esos mismos niños en República Dominicana. El presidente Luis Abinader dice que es gratis, comete un gran error cuando dice eso, es gratis para ellos pero lo pagamos nosotros. Pero también hay otro dato y es que de manera legal el dominicano está cada vez más saliendo de República Dominicana. Entonces, si usted hace una ecuación en la cual usted pone como variable que los dominicanos están yendo del país que los vecinos están multiplicando mucho más que nosotros por la milla pero que al mismo tiempo el dominicano que se queda está preocupado por tener cada vez menos hijos la conclusión de esa ecuación es la sustitución de una mayoría por una minoría que pasará a ser mayoría y lo que hasta hace poco étnicamente era mayoría por inercia demográfica pasará a ser entonces la nueva minoría con la disyuntiva de que esa nueva mayoría tendrá en su interior, en su esencia, un resentimiento histórico que los llevará a la venganza. Vamos a ver, Héctor Rodríguez Pimentel, ¿qué tú opinas de eso que acabo de plantear? ¿Cómo estás, Neudi? Un saludo a los amigos seguidores de tu canal. Eso que tú planteas es una realidad que poca gente se ha detenido. Yo quiero estar equivocado. Se ha detenido a analizar. Pero fíjate, el último censo que se realizó, que se dio a conocer ayer, da datos muy reveladores. Por ejemplo, ese censo dice, antes, hace 10 años cuando se hizo el último censo, antes que este, la tasa de crecimiento del dominicano era de 3.5%. Eso quiere decir que nosotros, si tú multiplicas 3 por 20, 60, más lo que en esa generación pueden parir. Entonces, en 20 o 25 años, la sociedad dominicana estaba supuesto a duplicarse. Sin embargo, ahora se revela que ese 3.5% disminuyó a 1.3%. Eso significa que la mujer dominicana está pariendo menos. Y que, al mismo tiempo, muchos dominicanos están yéndose al exterior. Si tú te fijas, por ejemplo, ya el dominicano está en toda la geografía universal. Dos millones, se habla de dos millones en los Estados Unidos. Ya se habla de 300, 400 mil en Europa. Hay gente en Sudamérica, por todos lados, en Chile, en Brasil. Y cada día el dominicano va emigrando. Porque, por una característica propia, no sencillamente. En estos días, yo vi un reportaje de la BBC de Londres que planteaba la interrogante de por qué el dominicano se está yendo en un país que tiene un crecimiento sostenido de su economía. Desde la década del 70 hasta la actualidad, la República Dominicana ha crecido en un promedio de 5% del PIB de la República Dominicana. Y el dominicano tiene una característica muy especial, propia del dominicano. Y es que practica la movilidad social. El dominicano no se conforma con su situación económica. Él busca siempre mejoría. Y tú puedes soltar un dominicano en Nueva York, por ejemplo. Que el dominicano comenzó a emigrar por hambre. Y, sin embargo, hoy tú vas a Nueva York y te encuentras empresarios de alto nivel. Y los dominicanos son dueños del comercio. En su mayoría, las farmacias, las bodegas, los supermercados, los taxis. Es decir, que el dominicano progresa, contrario, por ejemplo, al haitiano, que es la mayor migración que nosotros tenemos aquí. Que el haitiano, su bisabuelo fue pobre. Su abuelo también lo fue. Su papá fue pobre. Su mamá también. Y él es pobre. Y sus hijos van a ser pobres. Es decir, no se mueve. Tú no conoces un solo haitiano, por ejemplo, en la República Dominicana, que haya progresado. Cuando al dominicano le hablan de haitiano, lo que piensa es el cortador de caña. En el haitiano muy pobre, en el que vive hacinado, en el que anda por la calle Arapiento. Sin embargo, en Haití hay un por ciento, alrededor del 3 o 4 por ciento de la población que tiene otras características en Haití. Pero el haitiano pobre sigue siendo pobre. Él no tiene movilidad social. El dominicano es diferente. Entonces, esa pregunta que se hacía la reportera de BBC Londres, de que por qué entonces el dominicano emigra, es sencillo, es que esa es una de sus características. Recuérdate que nosotros somos descendientes, en cierto modo, de los españoles. Colón vino aquí, y es italiano también, por ese afán del europeo, sobre todo los españoles, los portugueses y los italianos, de siempre aventurar. Son aventureros por naturaleza. Fíjate que entre Portugal, España e Italia, fueron los que descubrieron la mayoría de las tierras desconocidas del Nuevo Mundo. Porque son aventureros y no iban detrás de dinero. Ellos iban detrás, bueno, algunos dicen que iban detrás de las especias, ¿verdad? Pero no aquí, sino a la India, porque ya la India se conocía, pero se hablaba de que había especias. Pero incursionaron por diferentes vías. Una de ellas, la que nos descubrió a nosotros, fue la incursión por el Océano Atlántico, pensando o pensándonos, sabiendo Colón, ya, que la tierra era esférica. Y entonces, como no podían llegar por la vía de África, porque era muy peligroso, bordeando África para llegar a la India, o por la vía del Mediterráneo, entonces inventó por el Océano Atlántico, y ahí descubrió el nuevo continente. Entonces, esa vena de aventureros lo tiene el dominicano. Y tú ves que hay gente aquí que están bien económicamente, y venden su colmado, que tienen a veces un colmado, su negocio, cogen un préstamo en el banco, empeñan su carro, venden su casa, para irse a Estados Unidos a aventurar, o para irse a Europa. Una locura. Una locura. Entonces, esa característica del dominicano, atenta también contra lo que tú señalas, de que un día podamos nosotros dejar esta tierra un poco desprovista de habitantes, y entonces la profusa inmigración haitiana pueda ocupar esos espacios. Entonces, tener aquí nosotros la coincidencia de dos naciones, que es lo que ha pasado en otros litorales, que trae todas esas tensiones sociales y problemas. Porque ya, de por sí tenemos dos pueblos diametralmente opuestos, en cultura, en idioma, en todo, en religión, en una misma isla. Pero imagínate tú, si la tenemos, si la isla se funde, y esa gente sin cultura similar a la nuestra, con costumbres distintas, coexisten en número de habitantes con nosotros. ¿Te imaginas? Y entonces, eso que tú señalas, de que muchos dominicanos se están yendo, y que la mujer dominicana está pariendo menos, y que el censo dice que nuestra tasa de crecimiento disminuyó, puede ser una amenaza en el futuro para nuestra subsistencia como nación. Ahora bien, al presidente que le toque lidiar con eso. Dime de esa papa caliente. Yo pienso que hay que buscar correctivo a tiempo. Nos estamos descuidando con eso. Porque todavía la migración haitiana es una migración, aunque haya dos millones de haitianos aquí, es una migración que tú la puedes controlar, y puede aumentar las deportaciones, y poner controles fronterizos más estrictos. Pero puede llegar un momento, en que ellos comiencen a tener representación aquí, en las alcaldías, representación en el Congreso, que se organicen en grupos de presión, y comiencen a pedir, a abogar por derechos civiles y políticos en la República Dominicana. Entonces, ahí la situación quizá puede hacerse nos tarde. Entonces, ahora, este país requiere con urgencia que nosotros hagamos una depuración de la cantidad de inmigrantes haitianos que tenemos, y ver lo que necesitamos como fuerza de trabajo. Porque los que vienen a trabajar aquí, en la industria de la construcción, en la agricultura, son útiles para la economía dominicana. Entonces, cada estado tiene la facultad de seleccionar los migrantes que necesita, no lo que necesita el país de donde emigran, sino lo que necesita la nación donde emigran. Tú tienes los países europeos que hace tiempo que tienen una tasa de crecimiento negativa, es decir, que mueren más gente de lo que nacen en Europa, y ellos entonces, a través de sus embajadas aquí, hacen ferias de captación de trabajadores de los diferentes ámbitos donde lo necesitan y le dan su visa legal para que vayan. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la migración haitiana. Si lo que necesitamos aquí son 500 mil haitianos para trabajar aquí en la República, pues depuremos eso y dejemos 500 mil y el resto que vaya para su país. Lo que no se admite es que tú tengas aquí una inmigración desocupada, deambulando por todos los lados, hacinando sin vivienda y sin nada y también disminuyendo el nivel de vida promedio del dominicano y sin hacer nada. Y entonces estamos indiferentes en muchos casos. No ponemos los controles necesarios y luego puede hacerse no tarde. Clase media, por ejemplo, y digamos los estratos más bajos, fíjate cómo, por ejemplo, quizás pueda afectar a la clase baja el tema de una migración, pero puede hasta cierto punto favorecer a la clase media que contrata una doméstica de nacionalidad haitiana. Bueno, yo te dije, si vienen a trabajar, tú lo puedes legalizar, porque todos los países reciben migración. Los Estados Unidos ahora mismo está hasta el cuello recibiendo migración ilegal y tiene a México ahí más cerca y van de Sudamérica, de aquí, de Centroamérica. Sin embargo, ellos tratan de controlarlo y mantienen un flujo prudente, porque no es eliminar la migración totalmente, es controlarla de acuerdo a las necesidades del país y a los beneficios. Hay, por ejemplo, una migración que es que nosotros aquí aceptamos que debería ser inaceptable. Es eso de las parturientas, el negocio de las parturientas, de la trata de blancos. ¿Dónde es que está el negocio? Porque a mí me han dicho que al gobierno le pagan dinero organismos internacionales por cada parturienta reportada. Bueno, pero ese dinero no se transparenta. ¿Dónde está ese dinero? Es curioso que en los hospitales exista una determinación a recibir a todas costas a una parturienta haitiana. Bueno, yo creo que por falta de voluntad, voluntad política para terminar con eso. Y no es que después que una parturiente esté en el hospital, tú vayas a sacarla la fuerza o no permitir que entre cuando ya viene a tiro de parir. No, no se trata de eso. Es poner controles en la frontera. Porque si tú ahora mismo tomas un avión para ir a Estados Unidos o con una mujer preñada tomas un avión para ir a Estados Unidos y cuando llega ya no la reciben. Porque usted viene aquí a parir aquí, un muchacho. Entonces tú tienes que poner controles en la frontera. Pero ¿qué ocurre? Que eso se ha convertido en un negocio. Entonces hay personas que se dedican, ¿verdad? Grupos de dominicanos y haitianos que se dedican a buscar a esas mujeres para traerlas a los hospitales dominicanos. Pero en ese esquema tengo que imaginar que le dan una comisión al que interviene directamente en el parto. Bueno, tiene que haber ahí... Al doctor. Es un negocio ilícito, sin lugar a dudas, con complicidad de autoridades. Porque tiene que haber complicidad en los que cuidan la frontera y quizás hasta los propios hospitales. ¿Mito o verdad del tema de la preparación de nuestras fuerzas armadas contra las bandas del vecino país? ¿La preparación? Sí, a mí me han dicho, por ejemplo, que aquí la única vez que esas armas se aceitan o que se ponen... Es ahora. O sea, o que se preparan es cuando se va a dar el desfile del 27. Fuera de ahí que eso está cogiendo polvo. Bueno, aquí no tenemos mucha vocación armamentista, sin lugar a dudas, pero ha aumentado bastante. En los últimos años, la República Dominicana se ha ido preparando desde el punto de vista armamentista. Ya nosotros tenemos aquí varios helicópteros, incluso helicópteros nuevos que fueron importados recientemente. Tenemos los aviones supertucanos. Tenemos carros blindados. Ahí yo vi ahora en la frontera que se ha desplegado una cantidad importante de armamento con motivo de la llegada de las tropas de Kenia. Y para el país que somos, yo creo que sí, que estamos preparados. Porque Haití es un país indigente. Y yo dudo que por todos estos tiempos nosotros tengamos un enfrentamiento bélico con Haití. Porque Haití no tiene ni siquiera Fuerzas Armadas. Ahora es que está formando una policía, una policía civil para el orden interno. Pero mientras no tenga Fuerzas Armadas, nosotros no tenemos que tener el temor ni armarnos, ni sobrearmarnos de este lado. De manera que yo creo que con las armas que tienen las Fuerzas Armadas en la actualidad puede jugar un papel, el papel que necesitamos. En caso de, por ejemplo, una estampida que haya de Haití no hacia aquí. Yo vi que en estos días la policía militar dominicana adquirió unos camiones que tiran chorro a presión de agua, que lo usan la mayoría de las partes del mundo para dispersar pobladas. Y ese es un arma muy importante. En caso de que haya poblada, ahora en esta situación, que cuando vengan los enfrentamientos de los soldados kenianos con las bandas haitianas, es posible que haya corrida de haitianos hacia este lado. Entonces tú no lo vas a enfrentar con balas porque no puede hacer un genocidio. Tendría que usar elementos disuasivos como ese del chorro de agua con fortaleza y otros para evitar la penetración al territorio dominicano. Dice el general Soto Jiménez que las bandas tienen armas sofisticadas, pero que no son muchas, que no abundan. Bueno, tú te recuerdas que Petro, el presidente de Colombia, recientemente denunció que había habido un robo en un arsenal de armas de Colombia y él suponía que esas armas de alto calibre están en Haití, que fueron adquiridas por las bandas. Sin embargo, yo no creo que todavía tengan armas sofisticadas y si las tienen, el ejército keniano se encargará a la hora de desarmarlos. Son 400. ¿Por qué? No tengo... Porque yo vi... La parte final, no tengo... No tengo espectáculos. Pero yo creo que con esos 400 basta, Aneudi. Fíjate, yo vi ahí a Barbecue que, como tú sabes, el primer ministro, Garrick O'Neill, contestó su pedido de diálogo que había hecho recientemente diciéndole que entregue las armas. O'Neill le dijo que entregue las armas. Para cualquier otra cosa. Como condición para buscar cualquier otra solución, ya sea el diálogo o la que sea. Y él entonces le respondió desafiándolo. Desafiándolo a los soldados kenianos a la guerra. Imagínate tú. Y subió un video donde hay dos o tres muertos de hambre. Él con dos o tres muertos de hambre mal vestido. Dice que los guerrilleros que van a enfrentar a los soldados kenianos que yo vi que son comehombres. Esos son individuos entrenados para ese tipo de actividad porque no son improvisados. ¿Sabe que Kenia ha sido utilizado en múltiples ocasiones por las Naciones Unidas para apagar con actos de desorden y de rebeliones en los países africanos? Ahora mismo ellos están en guerra contra la guerrilla de Somalia, de la frontera con Somalia. Y ahí hay talibanes y hay terroristas de alto calibre. No como estos aquí, seguidores de Barbecue y de las otras bandas. Que son personas que puede que tengan un fusil en la mano y no sepan ni usarlo. No sepan ni usarlo porque lo que necesitan es comida, hambre. Lo que tienen es hambre. Entonces yo vi ahí él como con 20 soldaditos de ellos, harapientos y muertos de hambre, desafiando a las tropas de Kenia. Que con los ejercicios militares que vi que están haciendo en el campamento que han erigido allá en Puerto Príncipe, veo que son personas fornidas con mucha preparación y con mucho avituallamiento para enfrentar a esas bandas. Que yo creo, ellos no han salido todavía, ellos están en ejercicio como una labor disuasiva para que sepan lo que viene. Pero cuando salga, yo creo que con esos 400 soldados basta para enfrentar esas supuestas bandas que son más espuma que chocolate. Bueno, Héctor Rodríguez Pimentel acá en Impolíticamente Correcto, hablando de la problemática de aquel lado. Lo que hay detrás del tema de las parturientas y culminando con el perfil de los policías que van desde Kenia a hacer una labor para tratar de someter a los insurgentes en el vecino país. Héctor, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y a ustedes, gracias por acompañarnos hasta la parte final de esta conversación. Gracias.